Instagram arroba Irina Baeva La relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto siempre ha dado de qué hablar. A pesar de que ambos siempre han negado que existe algo más que amistad entre ellos, lo que dicen las fotografías es algo totalmente distinto, ya que se les ve muy juntitos en constantes ocasiones. Incluso, la revista TVY Novelas publicó unas fotografías en donde los dos aparecen en Rusia muy felices y sonrientes. De acuerdo a la publicación, Gabriel llegó los primeros días de julio a Rusia y a pesar de que en un inicio se cuidó para no ser visto junto a Irina, días después decidió no ser tan precavido y así fue como muchos fanáticos lo reconocieron. Algunos curiosos lo identificaron y relataron a TVY Novelas haberlos visto juntos en varias ocasiones, incluso conviviendo con la familia de Irina, asegurando además que ambos se hospedaron en el Hotel Radisson Blu Veloruzcaya, relata el portal del medio. Vaeva fue cuestionada por los reporteros que la esperaron en el aeropuerto de la Ciudad de México para conocer sus primeras declaraciones sobre las imágenes, a lo que ella explicó, «Bueno yo, no he visto nada de eso, cuando vea lo hablamos, estoy, soltera y muy bien acompañada, mira», dijo abrazando a uno de sus seguidores que se encontraba en el lugar. Gabriel Soto, por su parte ha preferido mantenerse en silencio y no dar ninguna declaración respecto al tema. Lee también, Belinda se ha pintado el cabello rosa y vas a querer copiar su look. Cabe recordar que Irina Baeva fue señalada por muchos como la «responsable» de que Geraldine Bazán y Gabriel Soto terminaran con su matrimonio. Lee también, Simena Sariñana presenta a su bebé, mantuvo en secreto su nacimiento por tres meses. Sin embargo, después de una entrevista que Soto brindó al periodista Gustavo Adolfo meses atrás, el actor aclaró que entre el y Bazán ya existían diferencias desde hace tiempo y que Irina no tenía nada que ver con su ruptura matrimonial. Fueron errores que se fueron acumulando hasta un punto en donde desgraciadamente con todos los chismes, «fue incrementando cada vez más», reveló Gabriel al programa «de primera mano». Así reaccionó Irina Baeva cuando se le cuestionó sobre las fotos junto a Gabriel Soto en Rusia. «Irina Baeva, Gabriel Soto, Irina Baeva y Gabriel Soto juntos en Rusia» Relación amorosa Declaraciones de Irina Baeva 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 Declaraciones de Irina Baeva